Este es Travis. Se siente hundo nadie y sueña con ser alguien. Es un hombre solitario con insomnio del que ha intentado distraerse de distintas formas, como yendo al cine de adultos, que está abierto toda la noche, pero nada lo desvía de los pensamientos negativos que invaden su mente. No obstante, cree poder sacarle provecho y ganar algo de dinero, así que decide ir a una compañía de taxis para solicitar empleo. En la entrevista asegura que es veterano de la guerra de Vietnam y que está dispuesto a conducir por los barrios que nadie entra y trabajar en días festivos, y Travis es contratado. Días después, escribe en un diario sobre sus primeros días de trabajo. Cuenta que trabaja 12 horas, 6 días de la semana y a veces los 7. Es agotador, pero lo mantiene ocupado. Gana cerca de 350 dólares a la semana porque, a diferencia de sus colegas, a él no le importa a quién lleva ni a dónde. Cada noche devuelve el taxi y limpia restos de c... y hasta de sangre de los asientos. Reflexiona que todos los animales salen de noche. Prostis, chulos, desviados, maleantes, yonquis. Desea que un día llueva y se limpie toda esta c... de las calles. Finalmente, comparte que por mucho que trabaje, no puede dormir. Cree que lo que siempre ha necesitado es una meta y desea convertirse en alguien como los demás. Aquí vemos que Travis no se convierte en taxista por necesidad económica, sino para intentar llenar un vacío existencial que por mucho tiempo no ha podido, hasta que de pronto un rayo de luz aparece. De entre todo lo que llama basura, Travis encuentra una excepción. Una joven rubia llamada Betsy que trabaja como voluntaria en la campaña presidencial del senador Palantyne. Cuando la ve, Travis queda flechado. Se estaciona frente a su trabajo y se queda mirándola por mucho tiempo. La observa de lejos y desde su ventana, lo que refleja la distancia entre ellos, pues la ve como un objeto idealizado e inalcanzable. En su diario escribe que Betsy apareció como un ángel de entre la sucia esc... y ellos no pueden tocarla. Sin embargo, el taxista es notado por Betsy y su compañero y Travis acelera. Por la noche, el taxista toma un breve descanso y se reúne con sus colegas en una cafetería. No obstante, la postura y ubicación de Travis en la mesa reflejan una evidente distancia y desconexión con ellos. Mientras escucha a Mago, el taxista más veterano, contar una aventura que tuvo con una prosti en el asiento trasero de su auto, Travis permanece ajeno y distante. Al día siguiente, el taxista vuelve a estacionarse frente al trabajo de Betsy, pero esta vez se arma de valor para entrar y hablar con ella. Le pide al compañero de Betsy que los deje solos y luego le dice que es la mujer más hermosa que ha visto en su vida, pero que ha pasado mucho por aquí y ha notado que está sola y no es feliz, por lo que quiere invitarla a tomar un café. Mientras Betsy lo piensa, Travis agrega que el café no está lejos y bromea que él la protegerá. Betsy ríe y entonces le responde que regresa a las 4, pues es su hora de descanso y exactamente a esa hora, Travis vuelve. En la cafetería, Travis le pregunta si le gusta su compañero de trabajo, a lo que Betsy responde que es gracioso y muy bueno lo que hace, aunque tiene muchos defectos. Travis, celoso, le dice que a él no le agrada y le parece un tonto y que cuando los vio por la ventana notó que no había nada entre ellos, pero cuando él entró sintió que hubo algo. Le pregunta si ella sintió lo mismo y Betsy le responde que de otra forma no estaría aquí. Travis entonces la invita al cine. Betsy está intrigada por la extraña personalidad de Travis, así que acepta y quedan para mañana y antes de despedirse le dice que le recuerda una canción sugiriendo que Travis es una contradicción andante. Por la noche, mientras trabaja, Travis recoge a un cliente que resulta ser el senador Palantyne. El taxista, orgulloso, le comparte que le dice a todos sus clientes que tienen que votar por él. El senador le agradece y le pregunta qué es lo que más le molesta de este país. Travis responde que no sigue mucho la política, pero ante la insistencia del político dice, enfadado, que odia que la ciudad es como una cloaca, llena de escota y gentuza. Hay veces en que no lo puede tolerar y quisiera que quien sea presidente la limpie de una vez por todas. Palantyne, disimulando su incomodidad, le dice que lo comprende y que tendrán que hacer cambios radicales. Travis es, ante todo, una persona solitaria, carente de un sentido de identidad y un propósito. Esto lo lleva a aferrarse a cualquier idea o persona que pueda llenar sus carencias. Aquí es donde entra por ahora Betsy. Por ello, cuando Travis muestra su apoyo, entre comillas, a Palantyne, no está mostrando un interés genuino en la política. Él mismo dijo que no la sigue, sino que es su intento desesperado de conectarse con Betsy, quien es partidaria de Palantyne, y a través de ella encontrar un sentido de pertenencia y un propósito. Travis deja al senador y poco después una joven prosti se sube a su taxi pidiéndole que la saque de aquí rápido. Pero antes de que Travis pueda acelerar, un hombre extraño saca a la chica a la fuerza y le deja a Travis 20 dólares, diciéndole que olvide todo esto. Travis sigue su trayecto y mientras recorre las calles de Nueva York, una pandilla le lanza huevos y piedras a su auto, reforzando su creencia sobre el deterioro de la ciudad. Al día siguiente recoge a Betsy para ir al cine, pero la lleva a uno erótico. Betsy se percata de esto y le dice a Travis que debe ser una broma, pero él le asegura que todas clases de parejas vienen aquí. Betsy accede, aunque no muy convencida, y bastan solo unos segundos para que se levante y salga de la sala. Travis la sigue y le pregunta por qué se va, a lo que ella responde que no le gustan este tipo de películas. Él dice que no sabía y de haberlo hecho no la habría traído aquí y le propone llevarla a ver otras películas, pero ella lo rechaza. Travis muestra un lado más violento, la toma del brazo con fuerza mientras insiste en hablar, pero ella toma un taxi y se marcha. Queda evidente que Travis nunca ha desarrollado ningún vínculo afectivo sano con ninguna mujer. La verdad es que ni con sus colegas taxistas puede generar un vínculo amistoso. Travis no llevó a Betsy al cine de adultos con intenciones eróticas, sino porque simplemente no sabe relacionarse con las mujeres. Él solía asistir ahí para distraerse de su insomnio, y al ver que otros asistían con sus parejas, seguramente creyó que era un lugar adecuado para una cita. Travis no quiere aislarse, no está solo por elección. Su preocupación por la molestia de Betsy refleja que quiere compartir experiencias comunes, encontrar el lugar adecuado para una primera cita y tener conversaciones significativas con amigos. Sin embargo, se siente atrapado por su propia inseguridad y desconocimiento sobre cómo lograr estas conexiones. Al día siguiente, Travis llama a Betsy por teléfono, se disculpa con ella, le dice que le compró unas flores y le invita a salir de nuevo, pero ella lo rechaza. Después intenta llamarla varias veces, pero Betsy nunca más vuelve a contestar. Entonces Travis, enfadado, llega a su oficina y la encara, reclamándole por no contestar sus llamadas. El compañero de Betsy lo lleva a la salida, pero antes de marcharse le grita a la mujer que es como las demás, fría y distante, y que está en el infierno y morirá en el infierno. Travis ejemplifica el complejo de virgen prostituta de Freud. En un sentido simplista, esta dicotomía refleja la mente de un hombre que solo puede categorizar a una mujer de dos formas, como una virgen pura y santa o como una prostituta impura y despreciable. Y la percepción puede cambiar según la situación. Por ejemplo, Betsy es presentada como un ángel vestido de blanco que simboliza pureza. Incluso él escribe que nadie puede tocarla, pero cuando es rechazado, su mente acomplejada la traslada al otro extremo, una figura degradada y pecaminosa, como todas las demás. Es preciso reconocer que nosotros también podemos caer en el error de ver a los demás de manera simplificada, lo que obstaculiza la construcción de relaciones genuinas. Simplificamos al otro, pero queremos ser entendidos en toda nuestra complejidad. Es esencial recordar que todos, hombres y mujeres, somos entidades complejas con una diversidad de emociones, pensamientos, deseos y vivencias. Hay una riqueza en las relaciones humanas que solo se descubre cuando nos liberamos de preconcepciones limitantes y abrimos nuestro corazón a la auténtica diversidad humana. En otra jornada laboral, Travis lleva a un cliente a un edificio de departamentos. Como dato curioso, el cliente es el mismo Martin Scorsese, director de la película. Al llegar al destino, Travis detiene el taxímetro, pero el cliente le pide que no lo haga. No le importa lo que tenga que pagar. Quiere que esperen ahí. Travis obedece y luego el cliente le señala a una mujer que se ve en la ventana de uno de los departamentos. Le dice que es su esposa, pero que ese no es su departamento, así que va a quitarle la vida con una Magnum. El cliente le pregunta a Travis de manera insistente si cree que está enfermo, pero el taxista no responde ni tampoco lo detiene. Quizás piensa en lo que le hizo Betsy y la ve reflejada en la mujer infiel, creyendo que se lo merece. Y así mismo proyectado en su cliente, lo que entonces sembraría una peligrosa idea en Travis, la venganza violenta. Después el taxista visita a sus colegas y le pide a Mago hablar por un momento. Ambos salen y Travis le confiesa que tiene malos pensamientos en su cabeza. Quiere dejar esto y hacer algo de verdad. Mago le responde que un hombre hace un oficio y ese oficio hace al hombre. Tienes un oficio y el oficio se apodera de tu vida, por lo que Travis, que todavía es joven, debe aprovechar para hacer lo que quiera. Porque de todos modos, todos están jodidos. Travis, nada convencido por el discurso, responde que es la cosa más tonta que ha oído. Al día siguiente, Travis prepara su desayuno con Brandy, un reflejo de su cada vez más deteriorado estado mental, mientras ve en la televisión a Palentine decir que ahora está más convencido que nunca de que quiere que el pueblo gobierne. El detalle es que para Travis, ese pueblo que Palentine quiere empoderar es precisamente el que ve como el problema, una masa corrompida y degenerada. Para Travis, confiar el poder al pueblo es entregar el mando a la misma escuta que según él debe ser limpiada. Con esto, para Travis, Palentine está validando y perpetuando la degradación que él tanto aborrece. Al día siguiente, Travis pasa por las oficinas de campaña de Palentine y ve que en cuatro días dará un discurso en la ciudad. ¿Qué estará pensando hacer? Por la noche, tras dejar a un pasajero, casi atropella a una chica, que resulta ser la adolescente que días atrás se subió a su taxi intentando huir. Días después, escribe en su diario que la Soledad lo ha seguido toda su vida, a todas partes. No tiene escapatoria, todos los días son iguales, como una larga e interminable cadena, pero de repente su vida ha dado un giro. El taxista contacta a un vendedor de armas buscando una Magnum, pero le termina comprando varias. Después resuelve que quiere ponerse en forma y dejar de comer mala comida. No quiere nada que destruya su cuerpo. Los siguientes días se la pasa ejercitándose, haciendo lagartijas, pesas y barras. También practica su tiro y se crea toda una serie de artefactos para guardar sus pistolas y utilizarlas en el momento oportuno. Travis se prepara para algo que había pensado hacer desde hace tiempo. Posa con su chaqueta militar, la cual le queda grande, se mira al espejo mientras se imagina una confrontación. Practica sacar sus pistolas diciendo una de las frases más icónicas del cine, que como dato curioso fue improvisada por el actor Robert De Niro. ¿Me estás hablando a mí? Después reflexiona que es un hombre que ya no aguanta más y que hará frente a la chusma, las prostis, los puercos y el estiércol. Por la noche va a un supermercado cuando de pronto un delincuente asalta a la tienda. Travis se percata de esto, así que saca una pistola y le dispara al asaltante. Otro día Travis escribe una carta a sus padres para felicitarlos por su aniversario. Menciona que sabe que julio no solo es mes de su aniversario, sino también del día del padre y del cumpleaños de su madre, pero se lamenta no poder recordar las fechas exactas de cada evento. Luego, mintiendo, les comenta que trabaja para el gobierno en algo importante y que sale con una chica llamada Betsy, que sabe que estarían orgullosos si la conocieran. Esta carta muestra dos cosas. Primero, una clara relación distante con sus padres, que no recuerda el cumpleaños de su madre podría indicar una relación que desde siempre ha sido fría y ausente. Y dado a que nuestros padres son nuestros primeros ejemplos de amor y conexión, este desapego histórico podría explicar su visión distorsionada del amor y sus dificultades para relacionarse con las mujeres en su adultez. Y segundo, su mentira sobre trabajar con el gobierno refuerza la falta de identidad y propósito que he señalado antes. Lo que me lleva a cuestionar su servicio en Vietnam. Las únicas pruebas que se ofrecen son la palabra de Travis y su chaqueta y quizás un estrés postraumático que puede verse reflejado con el insomnio. No obstante, en cuanto a lo primero, Travis es un narrador poco fiable. Es delirante y ya vimos que falsa detalles sobre sí mismo para aprentar ser alguien. Es probable que quizás haya asumido la identidad de veterano por lo mismo que estos son bastante reconocidos por los estadounidenses. Y sobre su chaqueta, además de que le queda grande, lleva un parche de alas de asaltos, símbolo de la fuerza de reconocimiento de los Marines, pero en el lado incorrecto. Sin embargo, resulta curioso que cuando se hace el macho, mientras se mira en el espejo, en su reflejo aparece en el lado correcto. Lo que podría simbolizar que para el espectador es un farsante, pero desde la perspectiva de Travis parece auténtico. Señalando cómo se ha investido a sí mismo en esta ficción. Al día siguiente busca a la joven Prosti y le dice que quiere un poco de acción. Ella le señala a un hombre, Matthew, y le dice que para eso debe hablar con él. Travis habla con el chulo, quien le explica el asunto y le revela que la chica tiene tan solo 12 años. Llegan a un arreglo y Travis sube con ella a una habitación. Ahí le pregunta por su nombre y ella contesta, Iris. Entonces el taxista le revela que no vino por acción, sino para ayudarla a salir de todo esto. Iris no se muestra muy interesada, aunque de todos modos le agradece. Travis le pregunta si pueden verse otra vez y quedan para comer el día de mañana. Mientras almuerzan, él le aconseja que regrese con sus papás, pero ella le dice que sus papás la odian y por eso escapó de la casa. Travis le dice que no puede vivir como vive, es un infierno. ¿A quién más le había dicho esto? Agrega que una niña como ella debería vivir en casa, estudiando y divirtiéndose, no trabajando con junkies y degenerados como Matthew, quien para Travis es la peor escuela del mundo. Iris entonces le sugiere escapar juntos, pero Travis le dice que no puede porque todavía tiene algo importante que hacer para el gobierno. Después Travis promete darle dinero para que pueda escapar. Travis es un hombre alienado que busca desesperadamente un propósito y ser notado. A medida que la película avanza, esta necesidad se traduce en una misión obsesiva de limpiar y salvar tanto a personas específicas como a la ciudad en sí de lo que él percibe como escoja o decadencia. Betsy, vista inicialmente por Travis como un ícono de pureza, se convierte en su primer objeto de salvación. Cree que está rodeada de escoja y nadie puede tocarla. Bromea que él la protege. Muestra celos por su compañero de trabajo y finalmente la confronta con la idea de que está en un infierno. Sin embargo, tras ser rechazado por ella, la psique de Travis cae en una espiral aún más oscuro. Y es ahí cuando la figura de Iris emerge como contraparte de Betsy, una joven prosti que es presentada siendo arrojada en el auto del taxista como una niña perdida y quien también está en un infierno. Sin embargo, en la mente distorsionada de Travis, estas dos mujeres se vinculan no solo por su aparente necesidad de ser salvadas, sino también por los hombres que las rodean. Él las ve como marionetas de dos hombres que corrompen su inocencia y pureza. Matthew, el proxeneta de Iris, y Palentine, el político que, en su visión, desea empoderar a la historia. Travis cree que debe actuar para purificar o rescatar a estas dos mujeres de sus infiernos. Las palabras de Travis hacen pensar a Iris y esta le expresa su disgusto a Matthew. Le dice que no le gusta lo que hace y que él ya no pasa tiempo con ella. Matthew se excusa asegurando que tiene que ocuparse del negocio y la manipula diciéndole que la extraña y la necesita. Después dice que ojalá todos los hombres supieran cómo es ser amado por ella y ojalá todas las mujeres tuvieran un hombre que las quisieran como él la quiera ella. Manipulación pura. Y entonces llega el gran día. Travis quema las flores que le había comprado a Betsy. Ella solo era una excusa, no un fin. Se viste y se amarra un cuchillo en su bota. Deja una carta para Iris junto con un dinero para que pueda escapar. En ella le dice que para cuando reciba esto, él ya estará muerto. Al parecer planea terminar con su propia existencia después de su misión, pero ¿qué planea hacer? Sin más, Travis se dirige al parque donde el senador Palentine dará su discurso. Al lado del político se encuentra Betsy. Y a lo lejos está Travis con su chaqueta grande y un corte de cabello moicano, similar al que utilizaban los soldados en Vietnam a cargo de una misión muy peligrosa. Palentine termina su discurso y al bajar, Travis se aproxima para asesinarlo. El taxista se perfila para sacar su arma, pero antes de que pueda hacerlo, es sorprendido por la seguridad del político y huye. Travis está claramente perturbado, pero no logra identificar el núcleo de su malestar, canalizando así su angustia hacia objetivos externos. Elige a Palentine como su objetivo principal no de forma aleatoria, sino porque este político concentra varios de los problemas que Travis identifica. Por un lado, como expliqué antes, Palentine encarna el sistema que, en opinión de Travis, ha contribuido en la degradación de la ciudad. Y paralelamente representa la figura que amenaza la pureza de Betsy. Así, al intentar eliminar a Palentine, Travis siente que combate la esencia del deterioro urbano y simultáneamente salva a Betsy. Y en su cabeza habría muerto siendo un héroe. Sin embargo, aunque pareciera que su plan no tuvo éxito, hay más matices en esta historia. ¿Recuerdas que otra relación alimentaba este conflicto en la mente de Travis? Cae la noche y el taxista se dirige al sitio de Matthew e Iris. Se acerca al chulo, pero este no lo reconoce y le dice que se largue. Travis le pregunta por Iris y Matthew asegura no conocer a nadie con ese nombre. Entonces Travis saca un arma y le dispara. Luego entra al edificio, se cruza con el dueño del hotel y le dispara en la mano. Y de pronto, Travis recibe un balazo por detrás que le da en el cuello. ¡Es Matthew! Travis voltea y le dispara otra vez, ahora sí acabando con él. Enseguida el dueño del hotel comienza a perseguir a Travis cuando de repente otro valiente aparece y le dispara a Travis en el brazo, haciendo caer su arma. Pero gracias a los artefactos que diseñó, el taxista desliza otra pistola de su brazo y le dispara múltiples veces a su agresor, quien cae justo en la habitación donde se encuentra Iris. El dueño del hotel persiste y persigue nuevamente a Travis, haciéndolo caer. En el suelo, el taxista aprovecha para tomar el cuchillo de su bota y le perfora la otra mano. Acto seguido, se levanta, recoge su arma y le dispara fatalmente. Luego intenta terminar con su propia existencia, pero al jalar el gatillo, no sale ninguna bala. Entonces procede a sentarse en el sofá a un lado de Iris que llora aterrada por lo sucedido. La policía irrumpe en el lugar y el taxista simula dispararse con su mano, una escena que ha quedado para la historia. Parece que es el fin de Travis, pero sucede todo lo contrario. Travis cae en coma y es llevado al hospital para recuperarse. En los periódicos es reconocido como un héroe, el taxista que combate gangsters, aunque nosotros sabemos que realmente es un antihéroe. Pero como dijo Betsy, Travis es una contradicción andante. Con el tiempo despierta y regresa a casa donde lee una carta que le dejaron los padres de Iris, agradeciéndole por devolverles a su hija. Le cuentan que su hija ha vuelto a la escuela y está trabajando mucho y que si algún día desea visitarlos, tienen las puertas abiertas. Una noche, Travis se reúne con sus colegas taxistas. Se le ve más cercano a ellos. Ahora se siente alguien como los demás. De repente, Mago le señala que un pasajero se subió a su taxi. Travis se apresura y al subir a su auto se da cuenta de que es Betsy. Él sonríe y le expresa su deseo de que Palentine gane las elecciones. Betsy le dice que leyó en los periódicos sobre lo que hizo y Travis le responde que los periódicos siempre exageran. Llegan al destino, Betsy se baja y le pregunta cuánto le debe. Travis la voltea a ver, sonríe y simplemente se despide, sin intentar un acercamiento más profundo. Esto no revela su verdadero deseo. Solo quería ser visto, reconocido y sentirse relevante en un mundo que lo había marginado. Betsy era más un medio para canalizar ese deseo que un fin en sí mismo. Y ahora que Travis siente que ha obtenido el reconocimiento y ha logrado ser alguien, el rechazo de Betsy ya no tiene el mismo peso. Su lucha interna estaba más enfocada en encontrar un propósito y ser notado que en conquistar un amor romántico. Finalmente, la película termina con una escena que podría haber servido perfectamente como su inicio. Travis conduciendo su taxi, ajustando y mirándose en el retrovisor. A través de esta escena, el director parece insinuar que estamos ante un ciclo perpetuo. Puesto que, a pesar de todo lo ocurrido, Travis sigue siendo el mismo hombre solitario y atormentado que conocimos al inicio. Sugiriendo que su lucha interna está lejos de concluir. Esto me hace pensar que, al hablar de s***, a Travis podría referirse evidentemente a los corruptos, los gangsters, las prostis, etc. Pero es posible que revele más sobre sus luchas internas, las cuales no ha logrado identificar. Travis está plagado de necesidades emocionales insatisfechas. Él anhela ser amado y aceptado, ser alguien para los demás. Pero la acumulación de rechazos y traumas a lo largo de su vida ha transformado estos deseos en un tormento interno. Odia tener que anhelar la conexión y aceptación. Y quizás estas insaciables necesidades emocionales son la verdadera s*** que desea eliminar. Quizás, en el fondo, limpiar la ciudad sea una súplica para purificar su mente en un intento desesperado por paz y autenticidad en su caótica existencia. El director Martin Scorsese nos engaña. Nos seduce para que simpaticemos e identificamos con Travis, al menos en parte. Nos presenta un personaje que refleja emociones humanas universales de aislamiento y búsqueda de propósito. Pero conforme avanza la trama, nos descoloca y nos traiciona al revelar las profundidades oscuras de Travis. Es precisamente en esta astuta manipulación donde Martin nos invita a una introspección. Si hemos resonado con Travis, entonces debemos observarnos a nosotros mismos, a mirarnos en el retrovisor interno y confrontar y limpiar nuestra propia escoria, evitando externalizar nuestras luchas internas de manera destructiva, tal como lo hizo Travis. La soledad involuntaria puede intensificar sentimientos de autodesprecio y una visión negativa del mundo. Es fundamental que quienes se encuentren en esta situación busquen, si pueden, ayuda profesional. O bien intenten socializar más, dejar caer su ego, salir y tomar la decisión activa de conocer a otras personas reales y entenderlas. No pretendo minimizar la dificultad de este proceso, pero es esencial recordar que socializar y conectar con otras personas es una herramienta poderosa para la salud mental y que con esfuerzo y comprensión podemos evitar descender por espirales de infelicidad. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.